bienvenidos a una nueva entrevista de las que estamos realizando con los participantes en el primera hora de turismo sostenible que celebraremos el día 5 de octubre hosteltur y green and human en barcelona recordamos a todos los espectadores que podéis inscribiros de forma totalmente gratuita en el banner que encontraréis en hosteltur.com hoy contamos con una de las ponentes del evento ella es aranz azul urbina y es la subdirectora general de sostenibilidad y desarrollo turístico de la comunidad de madrid vamos a saludarla que tal aranz azul hola buenos días buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros a vosotros por la invitación como no me gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre cómo crees que está ahora mismo en qué momento está la sostenibilidad dentro del sector turístico bueno en realidad la sostenibilidad ahora mismo está en un momento muy muy ilusionante especialmente para todos aquellos que llevamos años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad el turismo y el desarrollo local muy en contacto con el territorio algo tan importante dentro de la propia idiosincrasia de la de la sostenibilidad y la verdad es que la llegada de financiación europea para poner en marcha a través del mecanismo de recuperación y resiliencia a todos estos fondos next generation la llegada de financiación como decía está dando por fin oportunidad de visibilizar el trabajo de muchos años tanto en la administración pública como en el sector privado entonces es un momento realmente ilusionante y cuáles piensas que son los principales retos a los que se tienen que enfrentar los los destinos cuando hablamos de sostenibilidad los retos son múltiples son múltiples y difíciles de enumerar por por su cantidad yo creo que en turismo en realidad el turismo es tan transversal en sí mismo que quizá el mayor reto para todos pero no solo para los destinos o para las administraciones que ponemos en marcha políticas públicas en torno a esto es precisamente esa transversalidad los límites no están definidos el turismo es todo y nada en concreto muchas veces y es muy difícil establecer esos límites por lo que desde mi punto de vista el reto más complicado es esa la propia transversalidad del turismo y el establecer límites en un sector que es tan amplio y que abarca en sí mismo a tantos agentes que nada tienen que ver unos con otros lo medioambiental lo social lo económico lo cultural lo patrimonial es muy muy complejo y nos podrías dar algunos ejemplos de iniciaturas que estéis llevando a cabo desde la comunidad de madrid bueno ya hace muchos años que nosotros venimos trabajando en poner en marcha políticas y líneas de acción basadas en la sostenibilidad en trabajar de lo local a lo global esta terminología tan propia de la sostenibilidad no pero tan real y tan importante entendemos la sostenibilidad como un camino que había que emprender que hemos emprendido hace mucho tiempo pero seguramente el trabajo más importante es el de la vertebración la vertebración de los territorios a través de proyectos productos turísticos propuestas sostenibles en los que el adn sea eso precisamente la sostenibilidad en su triple dimensión en el sentido más amplio de su concepto la cogobernanza y la vertebración territorial a través de propuestas bueno pues que tengan durabilidad en el tiempo y eso sólo se consigue a través de su propia sostenibilidad también hablando en este caso de los turistas de los visitantes creéis o detectáis que hay una sensibilidad incluso que están dispuestos a gastar un poquito más por visitar destinos que estén apostando por esas estrategias de sostenibles quisiéramos que fuera así ese es el gran reto ¿verdad? sí bueno uno de ellos vamos a ver es evidente y no podemos negar que hay un cambio generacional no sólo en el segmento turístico más joven que quizá es quien tenga una mayor concienciación en torno a estas cuestiones leía el otro día un artículo que decía que un 15% ya de la población española es vegetariana o vegana esto es un cambio de modelo de visión de consumo y esto afecta al turismo también y está en el sector más joven pero también es verdad que precisamente el sector o el segmento más joven del turismo más joven no es precisamente el que más poder adquisitivo tiene el que más gasto genera en turismo siempre esto no va siempre acompasado de manera que todavía queda mucho recorrido y tenemos mucha responsabilidad los turistas incluyo por supuesto en demandar a quienes tienen que ofrecernos tanto en el sector público como en el privado oferta turística sostenible yo creo que queda mucho trabajo todavía por comentar a la sociedad de que también nosotros tenemos que hacer ese tipo de demandas porque es la única manera que encuentro al menos como turista y como gestora también desde lo público de obligarnos de algún modo a incrementar esa oferta de turismo y de productos más sostenibles a todos los niveles desde la infraestructura en adelante entonces hay un trabajo todavía muy duro pero en algún momento hay que empezarlo pues precisamente la última pregunta estamos haciendo todos los participantes y siguiendo un poquito el lema del evento es si cuando hablamos de turismo y sostenibilidad que es que estamos a tiempo siempre se está a tiempo de cambiar las cosas en la vida y que es el positivo y desde luego siempre estamos a tiempo de mejorar cualquier aspecto de nuestra vida y por supuesto de nuestra sociedad es cierto y es una cuestión indudable por lo que los científicos y los expertos dicen que medioambientalmente llegamos tarde el planeta tiene necesidades a las que ya vamos llegando un poquito tarde pero estoy convencida de que este camino no tiene retorno ya lo hemos emprendido y la cuestión es conseguir que se integre en nuestra forma de vida y que consigamos desde luego mejorar mejorar el turismo desde esa perspectiva y contribuir de la mayor manera y la manera más intensa posible yo estoy convencida de que sí que podemos todavía cambiar muchas cosas Estupendo Ana Tazú, pues gracias de nuevo por acompañarnos tanto hoy como ese día 5 de octubre en el Ágora del Turismo Sostenible que haremos en Barcelona, Ostentur y Green and Human y aprovechamos también para recordar a los espectadores que se pueden inscribir gratuitamente desde el banner que encontrarán en ostentur.com. Muchísimas gracias. Estaré encantada, encantada de participar. Un saludo. ¡Suscríbete!